El Estadio Jalisco de Guadalajara acoge la semifinal de la Copa del Mundo entre dos potencias sudamericanas, Brasil y Uruguay. Dos selecciones que ya han saboreado la gloria mundialista en dos ocasiones cada uno. Dos bicampeones del mundo frente a frente en busca de su tercer título y con estilos de juego muy distintos. La intensidad y organización defensiva de los charruas contra la fantasía ofensiva de la canarinha. El partido que está a punto de empezar con Brasil iniciando de centro con todas sus estrellas sobre el césped del Estadio Jalisco. Con los pelees Jardininho, Rivelino, Tostó y compañía persiguiendo un nuevo título para su país. Mueve la pelota Rivelino. Y Mujica que comete la primera falta del choque con una dura entrada sobre Jardininho. Llegando tarde y derribando al talentoso futbolista brasileño. El árbitro español Ortiz de Mendyville le llama la atención al jugador uruguayo tras cometer la falta. Se recupera sin mayores dificultades Jardininho. Sale tocando desde atrás Brasil. El pase interceptado por Maneiro. Maneiro que prueba el disparo. Atrapa Félix. Sale en velocidad por la banda izquierda Julio Morales perseguido por Carlos Alberto. Su centro lo despeja la zaga brasileña. El rechace le cae a Fontes. Se anima con el disparo. Y atrapa de nuevo Félix. Segundo intento de Uruguay. Y segunda intervención del guardameta brasileño para atajar el peligro. Eberaldo que intentaba marcharse con esa maniobra de fantasía pero Dagoberto Fontes le hace falta para evitar su avance. No va a dar ninguna facilidad a la selección charrúa maniatando la fantasía brasileña. Toca de cabeza Maneiro. Recupera Brasil. Nuevo error en la salida de balón por parte de Brito. Es Julio Morales para Uruguay. El envío al interior del área para Luis Cubilla. El control, el tiro cruzado y gol. Gol, 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 gol. De Uruguay que se adelanta ante Brasil. Minuto 19 de la primera mitad. Gol de Cubillas. Penalizando el error en la salida de balón de los brasileños. Ha empezado muy metida en el partido la selección de Uruguay que ya domina en el marcador. Gracias a este gol de Cubilla. Controla el pase de Morales con el muslo. Se acomoda el cuero ante Wilson Piazza y bate a Félix de tiro cruzado. Minuto 19 en el Estadio Jalisco. Uruguay 1, Brasil 0. Saque de esquina para Uruguay. Sirve Morales. Balón rechazado. Que empalva a Maneiro. Se marcha por encima de la meta brasileña. Combinan por banda izquierda Cubilla y Mujica. Mujica ha sido derribado por Clodoaldo que comete la falta. Rivelino con Carlos Alberto. Ahí está Clodoaldo. El disparo lejano. Se marcha cerca del palo de la portería. Defendida por Masurkiewicz. Indica el árbitro español que ha habido un desvío por parte de un defensor. Y se la saque de esquina. Morales de nuevo persistente e incisivo por la banda izquierda. Se frena, recorta, le hacen falta. Falta cometida por Carlos Alberto. Se retuerce de dolor el jugador uruguayo sobre el césped. Tras la dura entrada del futbolista brasileño. Está siendo atendido por los fisioterapeutas el futbolista uruguayo. Para ver si puede continuar o no en el partido. Y parece que renqueante con alguna dificultad pero va a poder seguir el dorsal número 11 uruguayo. Clodoaldo combinando con Gerson el centro de Gerson para el remate de cabeza de Pelé que se marcha desviado. Primera aparición de Orrey en el partido con un testarazo que no inquieta de momento al guardameta charrúa. Sirve desde la esquina Jardinio. Envía en corto para Pelé. Trataba de salir victorioso en un 1 contra 2. Cae al suelo y el árbitro decreta falta de Mujica. Sirve la falta. Rivelino tratando de sorprender por encima de la barrera con ese toque sutil. Rivelino tratando de sorprender a Mazurkiewicz que metió la mano para enviar a córner. Insiste de nuevo Brasil. Gran detalle técnico de Rivelino. Y de nuevo falta favorable a Brasil. Sin contemplación es Julio Cortés para evitar que progresara el ataque brasileño. La falta es lejana pero parece que se va a animar Pelé. Intenta sorprender desde la larga distancia. Y atrapa sin dificultades Mazurkiewicz. Ataca de nuevo Brasil cuando estamos ya cerca del tiempo de descanso. Jardinio para Tostao. El chut desde la frontal. Se va desviado a la derecha de la portería uruguaya. De momento Mazurkiewicz sin demasiados apuros en esta primera mitad. Brasil de nuevo a la carga. Clodoaldo se apoya en Tostao. Le devuelve un paso al interior del área. Muy peligroso. Conecta el disparo Clodoaldo. Y ahora sí. Ahora sí Brasil consigue el empate que tantos minutos llevaba persiguiendo. Tras varios intentos. La verde amarela consigue perforar la sólida defensa uruguaya. Marca Clodoaldo. Uruguay 1. Brasil 1 en el minuto 44 del primer tiempo justo antes de alcanzar el final de la primera mitad. Sensacional la finalización de Clodoaldo con el disparo cruzado para batir a Mazurkiewicz. Y llevar el partido al descanso con empate a uno. El premio a la insistencia, a la perseverancia de la selección brasileña en busca del empate. Juega la canarinha con Jardinho haciendo diabluras por la banda derecha. Llegando a la línea de fondo saca un potente centro. Y atrapa en dos tiempos Mazurkiewicz. Rostau y Pelé estaban esperando el pase. Pero llegó muy forzado Jardinho. Pelea de Agoberto Fontes por el balón a punto de recuperar. Mete la pierna y finalmente se la lleva Cubilla. De nuevo hay falta clara sobre el uruguayo. Que está siendo un dolor de cabeza constante para los zagueros brasileños. Maneiro para Cortés. Abre la banda izquierda para Mujica que no se lo piensa. Y arma un disparo potentísimo que se va desviado. Brasil se ha hecho con el control del partido en los últimos minutos. Arranca ahora en velocidad Pelé. Que se mete en la boca del lobo pero con toda la confianza del mundo. La que le otorga su tremenda habilidad. Derribado Pelé. En el límite del área. Señala falta el árbitro. La señala fuera del área. Ha sido Atilio Ancheta. El autor de una infracción que a punto ha estado de costarle una pena máxima a la selección uruguaya. Finalmente el árbitro la ha marcado fuera. Pero ha sido la primera acción en la que Pelé nos ha mostrado todo de lo que es capaz. Acción cargada de potencia, de velocidad, de explosividad que termina en falta. Sirve de puerta a Mazurkiewicz. Se queda corto el envío del portero. Le pega Pelé desde ahí. Y acaba atrapando el guardameta Charrua que salva la situación. Se lamenta Pelé. La cazó O'Reilly con la derecha. Bote pronto de volea. Y logró atajar el guardameta Charrua. Jardinio de nuevo creando peligro por la banda derecha. Llegando hasta la línea de fondo. Recorta ante Fontes. Ve a Pelé que se la pide. El pase atrás para el disparo de Pelé. Y se marcha desviado. Insistiendo Brasil en busca de un nuevo gol. Pelé que lo intenta de momento sin conseguirlo. Brasil definitivamente ha tomado el timón del partido. En busca del gol que le dé la victoria y el pase a la final. Ha tenido ya varias oportunidades claras. Pero de momento se mantiene el empate a uno. Con todo por decidir. Rivelino conecta con Tostao. Buen recorte de Tostao. Tiene opción de disparo. Le pega a Tostao. Atrapa a Mazurkiewicz. Víctor Espárrago que ha entrado en el segundo tiempo. Jugando para Uruguay. Pierde la pelota la selección. Charrua de Brasil sale rápidamente al contragolpe. De la mano de Jardinio. Carlos Alberto con Tostao. Delicioso el pase profundo de Tostao para Jardinio. Que se va de Matosas. Dispara y gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Brasil para lograr el 2-1. Para lograr el gol que había rozado ya en varias ocasiones. Y el gol de Jardinio pone en ventaja la verde-amarela en el minuto 76 de partido. Un gol más para Jardinio que había anotado contra Checoslovaquia, Inglaterra, Rumanía y Perú. Y mantiene esa buena dinámica de marcar en todos los partidos de Brasil en esta Copa del Mundo. Brillante el pase de Tostao. La velocidad de Jardinio para deshacerse de Matosas. Y el disparo inapelable que no puede repeler Mazurkiewicz. Y que pone con esa ventaja dos goles a uno a Brasil en la semifinal. Ha dominado durante buena parte de la segunda mitad la selección brasileña. Y aquí tiene su premio acercándose un poquito más a su cuarta final de una Copa del Mundo. Se va Pelé por banda izquierda. Aparece al cruce Dagoberto Fontes. Fontes que sin contemplaciones derriba Pelé. Dura falta. Sobre un Pelé que no ha marcado pero ha sido uno de los artífices de la remontada brasileña. Se interesa el colegiado por el estado de Pelé después de esa dura falta. Por parte de Dagoberto Fontes. Se levanta Orrey. Se levanta Pelé. Gerson con Jardinio. Recibe Tostao en el balcón del área. El disparo que es bloqueado. Trata de rechazar la pelota a Uruguay. Le llega de nuevo a Gerson. Disparo. Y palomita de Mazurkiewicz que atrapa. Ahí vemos la estilosa parada del guardameta uruguayo. Presiona ahora Uruguayo en busca del empate. Balón al área. Salida en falso de Félix. El balón que sigue en posesión de los charrúa. Le llega Mujica que puede poner el centro desde el costado. Ahí va la pelota volández al área. El remate de cabeza de Cubilla. Y decisivo ahora Félix salvando lo que podría haber sido el empate para Uruguay. Sensacional intervención del portero brasileño. Tostao para Pelé que recibe con mucho espacio para intentar hacer daño. Pelé acercándose al área. Recorta Pelé. Ve la llegada de Rivelino. Le pone el balón a la frontal. Dispara y gol. Gol, 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 gol. Gol de Rivelino para el 3-1 de Brasil que pone distancia en el minuto 89. Y que ahora sí da un paso de gigante hacia una nueva final de la Copa del Mundo. Lo celebran en las gradas del Estadio Jalisco los brasileños. Y es que ahora sí se ven de nuevo en una final de la Copa del Mundo. Aguanta perfectamente Pelé. Ve la llegada de su compañero. Y el disparo con la zurda que bate a Mazurkiewicz para el gol de Rivelino. Recupera la pelota Jairginho. Tostao. Tostao para Pelé. Pelé que hace una finta con el cuerpo sin tocar el balón. Puede marcar el cuarto. Se marcha fuera. Demasiado cruzado. El tiro de Pelé. Que de haber finalizado la jugada hubiera notado un gol realmente antológico. Ahí lo vemos de nuevo. Sin necesidad de tocar el balón. Simplemente con esa finta. Con ese engaño. Sortea la salida del portero. Pero luego no puede definir. Brasil esperando que el árbitro español José María Ortiz de Mendivil señale el final del partido. Para celebrar el pase a la final. Últimos segundos ya. Y termina. Termina el partido. En Guadalajara lo hace con el 3-1. Favorable a Brasil. Sobre la férrea Uruguay. Y Brasil que consigue el pase a la final para luchar por su tercera Copa del Mundo. No ha marcado Pelé. Pero los tantos de Clodoaldo, Jairzinho y Rivelino valen una final. Los aficionados que han saltado al césped desesperados en busca de la camiseta de Orrey de Pelé. Mientras Brasil celebra el pase a una nueva final de la Copa del Mundo. En Guadalajara. Brasil 3. Uruguay 1. Brasil 3. Brasil 3. Brasil 3. Brasil 3. Brasil 3. Brasil 4. Brasil 4. Brasil 5. Brasil 5. Brasil 5. Brasil 5. Brasil 5. Brasil 5. ¡Gracias!